En el capítulo anterior de la Historia de Chile que presenta para ustedes BMC Editores, recordábamos los gobiernos liberales y nos deteníamos en el momento en que don Aníbal Pinto Garmendia asumía la presidencia de la República. Estábamos en el año 1876. Durante su administración comienza a producirse un importante auge en la zona salitrera en el norte del país y eso obliga al gobierno a poner sus ojos en esa zona. Así lo había establecido el virrey Lagasca al otorgar la gobernación de Chile a Pedro de Valdivia. Esto es avalado posteriormente, entre otros documentos, por la memoria de entrega del mando que hace en 1795 el virrey Taobada Lemus a su sucesor, el ex gobernante de Chile, don Ambrosio Higgins. Al referirse a la frontera norte, le señala que el virreinato del Perú confina por el norte con el nuevo reino de Granada, actual Colombia, por el este con las naciones feroces del Padojal, Brasil, por el sudeste con el virreinato de Buenos Aires, que en esos momentos incluía el territorio de la Audiencia de Charcas, actual Bolivia, y por el sur con Chile, de quien lo divide el dilatado desierto de Atacama y por el occidente con el inmenso mar Pacífico. Al terminar el proceso de independencia de las antiguas colonias españolas en América, se tendió a aceptar como fronteras de las nuevas repúblicas los antiguos límites coloniales, lo que se conoce como el Utiposidetis de 1810. Basándose en estos antecedentes, el director supremo Bernardo Higgins, al ordenar el bloqueo de las costas del virreinato del Perú, fija como límites geográficos de este, por el norte, el paralelo 2, Guayaquil, y por el sur, el paralelo 21, en el río Loa. El interés en los temas fronterizos disminuye durante los años de consolidación de las repúblicas, fundamentalmente por sus conflictos internos, y en el caso chileno, al lograrse una recuperación de los territorios agrícolas, los que habían sido terriblemente afectados por las guerras de independencia. A fines de la década de los 30, en 1839, los mineros chilenos comienzan la explotación de los ricos yacimientos de guano, convertido en un excelente fertilizante agrícola. La administración del presidente don Manuel Búlves envía una comisión exploradora al norte, declarando en 1842, como propiedad nacional, las guaneras, ubicadas al sur de la bahía de Mejillones, en el paralelo 23, considerado dentro del territorio nacional. Bolivia, convertida en república, a partir de 1825, reclama derechos sobre la zona al sur del paralelo 25, suscitándose, por lo tanto, una serie de incidentes menores y reclamos diplomáticos. Ambos países están al borde del enfrentamiento en 1863. Incluso el Congreso boliviano autoriza la declaración de guerra en contra de Chile. Sin embargo, el conflicto que está entre España y las repúblicas latinoamericanas apacigua los ánimos de tal modo que entre 1865 y 1866, los propios presidentes de Chile y Bolivia, José Joaquín Pérez y don Mariano Melgarejo, deciden firmar un tratado de límites de tipo transaccional. En este tratado se fija como límite el paralelo 24, intermedio entre las aspiraciones de cada una de las naciones, y se establece una zona económica compartida entre los paralelos 23 y 25, de modo que los impuestos provenientes de la explotación del guano y los minerales se repartieran entre ambos, reconociéndose de hecho la presencia de empresas y capitales chilenos en la zona. Sin embargo, dos descubrimientos van a cambiar el interés por la región. Por un lado, vastos yacimientos de salitre en la zona del Salar del Carmen, y por el otro, el mineral de plata de caracoles, lo que se traduce en la llegada de miles de trabajadores, provocando una verdadera chilenización de esta zona. Este gran movimiento es visto con recelo tanto por el gobierno de Bolivia como por el de Perú, ya que parte de estas empresas también se instalan en la zona de Tarapacá. Perú y Bolivia resuelven firmar una alianza militar secreta, como una manera de neutralizar la expansión laboral y comercial chilena en la frontera. A esta alianza es invitada a participar la República Argentina, que también se encuentra en litigios fronterizos con Chile, sin embargo, no formaliza su incorporación al pacto. En 1873, Perú resuelve decretar el estanco de las alitreras, expropiando las empresas extranjeras, incluyendo entre estas a las chilenas. Pero los empresarios chilenos demuestran una perfecta eficiencia, especialmente las que ahora se han instalado en zonas bajo la administración boliviana. Las alitreras peruanas, bajo el régimen de estanco, no resisten la competencia, colapsando y llevando al Estado peruano a la bancarrota. El gobierno chileno de Aníbal Pinto, al constatar el deterioro de las relaciones con los vecinos, acepta firmar un nuevo tratado, el de 1874, para reemplazar el anterior, de 1866, de carácter transaccional. En este nuevo, se establece que se mantiene como límite el paralelo 24, renunciando Chile a sus derechos sobre los territorios ubicados al norte, pero con la condición de que Bolivia no va a alzar los impuestos sobre las explotaciones ubicadas entre los paralelos 23 y 24, por el lapso de 25 años. Pero, en Bolivia hay cambio de gobierno, y asume Hilarion Daza, quien también cambia las reglas del juego, y aplica por decreto un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado. Inmediatamente reacciona la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta, integrada por capitales chilenos y británicos, quienes señalan que este impuesto que se está aplicando, está vulnerando el tratado de 1874. Sin demora, el gobierno boliviano ordena el embargo de las propiedades de las salitreras, y además señala que se va a rematar todas las empresas el mes de febrero de 1879. Con esta decisión, en el fondo, se está llegando a un conflicto inminente. Chile considera que esta acción boliviana afecta los intereses económicos del país, y además señala que la decisión del gobierno del altiplano retrotrae la situación al estatus previo a la firma del tratado de 1866. Al no haber respuesta a los reclamos chilenos, el gobierno ordena la posesión armada de Antofagasta el día 14 de febrero, el mismo día en que se iba a realizar el remate de las salitrenas. Antofagasta es invadida contando con el apoyo de la población local, que en un 85% es chilena. El ejército expedicionario controla rápidamente la zona, y en el combate de Calama, destruye la única fuerza militar boliviana en la provincia. Los tensos días que siguen a la ocupación chilena terminan el 1 de marzo, cuando el gobierno de Bolivia declara el estado de guerra contra Chile. Esta declaración involucra de inmediato al Perú, unido en una alianza secreta militar con Bolivia, desde 1873. Al conocerse oficialmente en Chile la existencia de ese tratado, este declara la guerra a ambas naciones el día 5 de abril de 1879. La guerra a ambas naciones el día 14 de febrero, el mismo día 14 de febrero, el mismo día 15 de febrero, el mismo día 15 de febrero. ¡Gracias! La declaración de guerra sorprende a los estados beligerantes en un irregular pie defensivo. Chile, con una población cercana a los 2.300.000 habitantes, cuenta con un ejército de escasos 2.700 soldados. Perú, con sus 3 millones de habitantes, despliega una fuerza de 5.000 soldados. Mientras Bolivia, con una población cercana a los 2 millones de habitantes, tiene un ejército de casi 2.000 hombres. En cuanto a las fuerzas del mar, Chile despliega una escuadra fuerte en dos blindados. El blanco encalada. Y el cocrán. Las corbetas O'Higgins. Chacabuco. Aptao. Y Esmeralda. La goleta Covadonga. Y la cañonera Magallanes. Solo esta última y los dos blindados son naves modernas. El resto, viejas naves desvencijadas y en peor estado de mantención. Por su parte, Perú, integra una escuadra de naves blindadas con los monitores Huáscar, Atahualpa y Manco Capac. La fragata Independencia. Y las corbetas Unión. Y Pilcomayo. Bolivia carecía de escuadra. La primera etapa de la guerra que ha estallado entre Chile y la Alianza Peruano-Boliviana va a estar marcada por el dominio del mar. Chile, a sugerencias del almirante de la escuadra, Juan Williams Rebolledo, bloquea el puerto de Iquique, lugar de abastecimiento de las tropas de la Alianza. Espera atraer a la escuadra peruana, enfrentarla y destruirla en combate, pero pasan los días y la inmovilidad comienza a desesperar al alto mando. Finalmente, Williams ordena mantener el bloqueo con dos naves viejas e inútiles para la campaña y se lanza hacia el norte en busca del enemigo. Cosas de la historia. En la noche del 19 de mayo, en la inmensidad del mar y en el silencio de la noche, ambas escuadras se cruzan en el océano. La escuadra chilena avanzando hacia el norte, hacia el Callao, y la escuadra peruana dirigiéndose hacia Arica. En la escuadra peruana va ni más ni menos que el presidente del Perú, don Mariano Ignacio Prado, quien es informado de que en ese momento el bloqueo solamente es mantenido por las naves Esmeralda y Covadonga. De inmediato ordena a dos de sus naves que vayan de inmediato hacia Iquique. Desprende su columna al Huáscar y la Independencia, una al mando de don Miguel Grau y la otra al mando de don Juan Guillermo Muor. Tienen órdenes precisas. Destruir las naves que están bloqueando Iquique, navegar hacia el sur, interceptar los convoyes que traen tropas y abastecimiento para las tropas chilenas, y bombardear los puertos y establecimientos chilenos en la costa. Al amanecer del 21 de mayo, los oficiales y marinos de las dos naves chilenas son sacudidos por el grito de ¡Humos al norte! Para los oficiales chilenos, la alternativa es mantener el bloqueo y enfrentar al poderoso enemigo o rendirse. Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, un joven oficial que se ha recibido de abogado, arenga a sus marinos. Mientras yo viva, señala, esa bandera no será arriada, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. La covadonga, bajo el mando de Carlos Condel, se retira hacia el sur, siendo perseguida de inmediato por el blindado independiente. Mientras el Huáscar enfrenta a la inmovilizada Esmeralda. Son dos combates distintos y simultáneos. En la bahía de Iquique, la Esmeralda reducida a su mínimo andar resiste durante horas el ataque del monitor Huáscar y de los cañones y fusiles peruanos instalados en la playa. Ni el asalto al abordaje del comandante Prat, quien muere sobre la cubierta del monitor, ni la heroica defensa de la vieja Esmeralda, impiden que finalmente, un último y terrible espolonazo hunda la nave a las 12.10 de ese día 21 de mayo. ¡Gracias! 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 Mientras tanto, la covadonga de Carlos Condel huye entre los roqueríos de Punta Luesa obligando al blindado independencia a una temeraria persecución. La hábil maniobra de Condel da sus frutos y la poderosa nave encalla en las afiladas rocas. La vieja covadonga regresa hasta donde está la nave herida y tras cañonearla, la rinde. Ese día Chile pierde una nave y gana un mito, una leyenda que da nuevo espíritu a la guerra, el comandante Arturo Prat. Perú pierde una de sus mejores naves de guerra. En un gesto que merece el reconocimiento de estos hidalgos del mar, el comandante peruano Miguel Grau hace llegar a la viuda de Prat, Doña Carmela Carvajal, la espada y los objetos personales de su esposo junto a una carta en que rinde emotivo homenaje a la valerosa acción del marino chileno. El monitor Huáscar, ahora al mando del recién ascendido almirante Grau, ataca naves e instalaciones chilenas, bombardea Antofagasta y captura el transporte RIMAC que lleva unidades militares al teatro de operaciones. Tanto fracaso y cansado de perseguir al fantasmal Huáscar, llevan al almirante Juan Williams Rebolledo a renunciar al mando de la escuadra nacional. Con él también cae el gabinete que dirige don Antonio Varas. Aníbal Pinto, presidente de Chile, logra que Domingo Santa María asuma como nuevo ministro del interior, nombrando en guerra y marina a Rafael Sotomayor Baeza, hasta ese entonces secretario de la escuadra. Nuevo comandante naval es ahora el comodoro Galvarino Riveros, quien de inmediato repara las naves y coordina una amplia acción de cacería hasta enfrentar finalmente al monitor Huáscar y derrotarlo en el combate naval de Angamos. El valeroso comandante peruano, Miguel Grau, muere en el combate. Con la captura del Huáscar, el dominio del mar pasaba íntegramente a la escuadra chilena, iniciándose los preparativos para una gran invasión al territorio peruano. Las medidas tácticas tomadas por el comandante Arturo Pratt fueron las más oportunas al enfrentarse a un enemigo tan poderoso como el Huáscar. En primer lugar, se acercó a la playa de Iquique a fin de evitar los espolonazos del monitor, como también para hacer caer los cañonazos de esa nave enemiga sobre la población y los destacamientos peruanos. En segundo lugar, cuando hubo de alejarse de la playa, se debió precisamente a que la artillería costera peruana estaba produciendo una enorme mortandad sobre la tripulación de la Esmeralda. En tercer lugar, al recibir el primer espolonazo del buque de Grau, Pratt recordó la orden de su almirante Juan William Rebolledo saltando al abordaje, porque así se lo había prometido a su comandante y jefe de la escuadra, como también lo había decidido espontáneamente en aras de Chile. Al igual que el comandante Arturo Pratt, también don Carlos Condes de la ASA, comandante de la goleta Covadonga, tomó las mejores medidas tácticas para enfrentarse al primer buque de mayor poderío del Perú. Separó a los dos acorazados adversarios, porque viendo que la Fragata Independencia se iba en contra suya, prefirió huir hacia el sur en demanda de Antofagasta, donde podría encontrar otros buques chilenos que le apoyasen en la defensa. Pero sabía que eso era una posibilidad lejana, así que prefirió utilizar el engaño de su navegación costera por bajo fondo, a fin de impedir los espolonazos de la Fragata Independencia, comandada por el capitán de navío Juan Guillermo Muar, quien gustaba mucho de esta táctica ofensiva. Ubicó los mejores fusileros de su guarnición a fin de que fueran acribillando a los servidores del cañón de proa de la independencia, la mejor arma del enemigo. Con la puntería del sargento Ramón Olave y de sus infantes de marina, no pudieron los enemigos destrozar a la pequeña covadonga. Carlos Cóndel supo que había llegado al lugar preferido que era Punta Gruesa, un arrecife bajo el agua hizo de que él lo cruzara apenas, pero que presupuestaba al mismo tiempo no podría hacerlo la fragata enorme enemiga, la cual al minuto encalló, dijo Cóndel después de su astuta táctica, aquí se fregó el enemigo. En la madrugada del 8 de octubre, el Huáscar con su acompañante, viendo las naves chilenas frente a la península Tetas de Antofagasta, huyeron hacia el norte y cuando vieron cerrado el paso por las naves de la torre, la unión escapó con mayor rapidez, pero el Huáscar a pesar de sus maniobras fue encerrado y golpeado con la artillería del almirante Cochran entre las 9 25 horas hasta las 11 de la mañana, preferentemente sin poder devolver el fuerte castigo del blindado chileno. Una vez más la astucia y la capacidad guerrera de la torre y sus tripulaciones había vencido ahora ya definitivamente al peor enemigo naval de Chile. Con ello terminaba el poderío mayor del Perú y Chile pasaba a tener el dominio pleno del mar a fin de que el ejército en los transportes invadiera el sur peruano en pos de la victoria final. Desde abril de 1879 Chile contaba con una fuerza de 13.700 hombres acantonados en Antofagasta a la que se había instruido y preparado para la gigantesca empresa que consistía en conquistar los desiertos. Un trabajo enorme realizado por el entonces comandante en jefe del ejército el general Justo Arteaga pero las discrepancias con el gobierno central lo habían obligado a renunciar asumiendo la dirección el general Erasmo Escala. Ahora este ejército comenzaba la segunda etapa de la guerra la conquista de Tarapacá en el más absoluto secreto los 15 buques que transportaban los 10.000 soldados escoltados por las naves de guerra inician su travesía en dirección del puerto peruano de Pizagua al amanecer del 2 de noviembre de ese año de 1879 la escuadra chilena iniciaba el bombardeo del puerto de Pizagua donde una debilitada fuerza resiste el ataque minutos después se iniciaba el primer desembarco a gran escala de la historia moderna el punto elegido era clave por cuanto un ferrocarril establecido en los altos de Pizagua llevaba hasta el interior donde estaban los pozos de agua también porque permitía colocar al ejército chileno como una cuña entre el ejército peruano boliviano quienes poseen 10.000 soldados al mando del general Juan Buendía establecido en Iquique y otros 6.000 combatientes al mando de los presidentes Mariano Ignacio Prado e Hilarion Daza acantonados en la zona de Tacna y Arica conquistado el puerto de Pizagua el día 6 de noviembre se manda una avanzada de caballería chilena hacia el pozo de Dolores al final de la línea férrea en un rudo combate con la caballería aliada en Agua Santa la avanzada Pero el general peruano Buendía no descansa y ordena el avance de sus unidades desde Pozo Almonte hasta Dolores cuenta con el apoyo de los 3.000 soldados bolivianos que le va a proporcionar Hilarion Daza pero el presidente de Bolivia temeroso de comprometer en batalla sus mejores unidades que son a la vez su mejor base de poder político prefiere dar una contraorden y se devuelve hacia el norte Dolores cuenta con cinco divisiones peruanas y dos bolivianas en Dolores resiste el coronel Emilio Sotomayor quien ha tomado posiciones en los cerros que bordea la línea férrea el combate es terrible hasta que las fuerzas aliadas se repliegan derrotadas lo que sigue es una comedia de equivocaciones en la noche el ejército aliado que ha sido derrotado en Dolores se dirige hacia el norte pero en medio de la neblina de Camanchaca pierde el rumbo y marcha hacia Tarapacá es decir marcha hacia el sur en Tarapacá Buendía ordena a las tropas que aún están acantonadas en Iquique se dirijan urgentemente hacia donde él se encuentra es decir en Tarapacá al quedar desguarnecido el puerto la escuadra chilena toma posesión del puerto de Iquique a todo esto las fuerzas chilenas que están en dolores informadas de la situación por la que están atravesando las fuerzas aliadas organizan de inmediato una avanzada para derrotar a las que ellos piensan tropas dispersas y absolutamente desorganizadas que mantienen los aliados en Tarapacá la pequeña fuerza al mando del teniente coronel jose francisco vergara llega hasta el lugar pero allí es informado que el enemigo tiene sobre 3.000 efectivos de inmediato vergara solicita refuerzos recibiendo el apoyo del coronel luis arteaga juntándose un total de 2.300 soldados con las fuerzas reunidas planifica el ataque al interior de la quebrada pero ahora la camanchaca y la neblina por los sentinelas de la alianza trabándose un terrible combate la expedición chilena lleva marchando más de 24 horas sin agua ni comida y está obligada a conquistarla en el fondo de la quebrada pero se enfrenta no a 3.000 sino a 6.000 soldados que combaten fieramente durante todo el día siguiente peleando la bayoneta ya sin municiones las unidades chilenas deben retroceder al atardecer en el campo de batalla de tarapacá han quedado cientos de muertos entre ellos el comandante del regimiento segundo de línea el bravo comandante eleuterio ramírez junto al estandarte toda su escolta y 350 soldados el comandante peruano buendía ordena la retirada hacia el norte en una increíble marcha bordeando las estribaciones cordilleranas la columna avanza durante 21 días hasta alcanzar el puerto de arica han recorrido 500 kilómetros los malos resultados de la campaña la pérdida de la provincia de tarapacá genera una alta tensión política tanto en la ciudad de lima como en la paz finalmente los gobiernos de prado y de daza son derribados asumiendo el poder en Perú Nicolás de Campero pero no todo ocurría en los campos de batalla ese mismo año 1879 se dicta la ley educacional que va a significar incidencia gratuita a nivel secundario y universitario esta obra es realizada por don Miguel Luis Amunate que va a permitir una mejor selección e idoneidad de los profesores elevando así el nivel cultural e intelectual de la clase media chilena por otra parte la conquista de la provincia de Tarapacá estaba significando traer la riqueza salitrera y poder así financiar la guerra estas salitreras que habían sido expropiadas por el gobierno peruano de las empresas tanto extranjeras como chilenos que las poseían y así poder enfrentar la bancarrota fiscal habían emitido bonos o certificados de pagar hipotecario para poder así enfrentar y pagar al contado la drástica medida tan pronto como las salitreras pasan a manos chilenas de inmediato la eficiente administración permite cancelar los bonos a los capitales extranjeros una una respuesta a todo esto que está ocurriendo queda claramente establecida cuando la prensa británica señala entre otras cosas la conveniencia de que Chile quede como dueño permanente del litoral boliviano y de la provincia de Tarapacá políticamente el presidente Pinto intenta terminar la campaña militar y gestiona la separación de Bolivia de la alianza con Perú pero al fracasar estas gestiones se reanuda la guerra la escuadra chilena que bloquea Arica inicia el bombardeo de los fuertes del puerto muere en la acción el comandante del Huáscar ahora buque chileno Manuel Thompson tras muchas vacilaciones finalmente el gobierno chileno aprobó el plan de ataque iniciándose las operaciones hacia Tacna y Arica para la nueva campaña se organiza el ejército con casi 13.000 soldados cuatro divisiones cada una dotada de unidades de infantería caballería artillería y apoyo logístico se inicia en el año 1880 cuando la expedición desembarca en el puerto de Hilo y en Pacocha marchando hacia el interior de la zona con el objetivo de separar la fuerza principal aliada concentrada en torno a Tacna y Arica del resto que se estacione en Arequipa en una acción nocturna las tropas comandadas por el general de división Manuel Baquedano toman al asalto las posiciones aliadas en la escarpada cuchilla de tierra y piedra de Los Ángeles la victoria significaba el acceso al valle de Moquegua rico en verduras y provisiones pero el mando sufre una crisis las diferencias entre el comandante en jefe general Erasmo Escala y el ministro de guerra en campaña Rafael Sotomayor terminan con la renuncia del primero asumiendo como nuevo jefe militar el victorioso general Manuel Baquedano el siguiente paso es la conquista de Tacna en Perú las divisiones inician su marcha hacia el sur por tierra mientras la artillería es embarcada los ahora 14.000 soldados chilenos acampan en Buenavista a escasa distancia de El Alto de la Alianza donde lo espera un ejército peruano-boliviano al mando del presidente boliviano Narciso Campero a cargo de las unidades peruanas está el almirante Lizardo Montero y de las bolivianas el coronel Heliodoro Camacho un ataque de apoplejía terminaba con la vida del ministro Sotomayor hombre que había contribuido decisivamente al éxito de las operaciones el gobierno nombra en su reemplazo al coronel José Francisco Vergara seis días más tarde del fallecimiento de Sotomayor el ejército ahora marcha hacia donde habían establecido sus defensas los 13.500 soldados aliados con la derrota en la batalla del campo de la alianza termina la unidad de los aliados retirándose los bolivianos definitivamente de la guerra el próximo objetivo es el puerto de Arica donde una fuerza peruana al mando del coronel Francisco Poloñesi resuelve defender la posición y la fortaleza del morro hasta el último cartucho una propuesta de rendición del general vaquedano rechazada por el heroico militar peruano iniciándose las acciones al amanecer del 7 de junio la fuerza expedicionaria al mando del coronel Pedro Lagos marcha en medio de la neblina asaltando la bayoneta el morro de 139 metros de altura y en una hazaña casi increíble en tan solo 55 minutos de combate las tropas chilenas alcanzan la cima del morro colocando la bandera nacional el coronel y muchos de sus oficiales mueren en el combate las acciones militares desarrolladas en el pacífico no son ajenas a la política internacional y muy pronto comienzan las presiones para poner fin a la guerra el presidente Aníbal Pinto considera que con la caída de Tacna y Arica debía terminarse el conflicto quedando todo el sur peruano en poder de Chile pero la posición del presidente peruano Nicolás de Pierola era muy distinta no habría rendición el primer ministro británico Gladstone reúne en una conferencia a los cancilleres de las grandes potencias europeas con el objeto de imponer la paz en la guerra del pacífico de inmediato reacciona el gobierno de los Estados Unidos quien interviene para evitar la intromisión europea en los conflictos americanos hablando su accionar en la doctrina Monroe finalmente en octubre de 1880 a bordo del barco norteamericano Lack-Auana se realizan las conferencias de Arica con la participación de Chile Perú y Bolivia Chile plantea para firmar la paz como requisito fundamental la entrega de todos los territorios conquistados al sur de la quebrada de Camarones la respuesta de Perú y Bolivia es entregar el arbitraje la decisión arbitral a un arbitraje incondicional de los Estados Unidos lo que por supuesto es rechazado por el gobierno chileno una vez más se abría el teatro de la guerra la opinión pública presiona al gobierno de Pinto para llevar la guerra hasta la mismísima capital peruana finalmente Pinto cede a la presión y comienza la más vasta organización militar las fuerzas son elevadas a 42.000 en todo el territorio nacional el ejército expedicionario ahora con 27.000 combatientes parte desde Arica hacia Lima mientras la escuadra chilena bloquea el puerto del Callao mientras tanto el dictador Piero la muestra su alta capacidad organizativa levantando un ejército de 20.000 hombres distribuidos en cuatro cuerpos de ejército apoyados por una reserva de 6.000 ciudadanos en armas ante la inminencia de una invasión ordena construir dos formidables líneas de defensa en chorrillos y miraflores con campos minados fosos trincheras y reductos que protegen el acceso sur de Lima el enfrentamiento iba a ser terrible en un espacio impresionante y utilizando las más modernas técnicas de la guerra el general Baquedano su estado mayor tras efectuar un reconocimiento de las líneas enemigas ordena el ataque al amanecer del 13 de enero de 1881 la división Lynch ataca el ala derecha peruana protegida en las fuertes defensas del morro solar por el centro ataca la división Sotomayor mientras la división Lagos avanza sobre el ala izquierda peruana la intensidad del combate es tal que el mando ordena el avance de la división Martínez de reserva en apoyo de Lynch el fuerte ataque chileno hace colapsar las defensas del centro entre San Juan y Santa Teresa replegándose los defensores peruanos hasta las fortificaciones del morro solar y el pueblo de Chorrillos es el momento que espera la caballería para cargar sobre las tropas en retirada la batalla que se ha iniciado a las 5 de la mañana termina 9 horas más tarde cuando las fuerzas peruanas abandonan las defensas de Chorrillos y se cubren en la segunda línea defensiva Miraflores el cuerpo climático acreditado en la ciudad de Lima ofrece su mediación a Nicolás de Pierla para evitar la segunda batalla las autoridades peruanas aceptan esta acción este deseo del cuerpo diplomático lo que hace también el general Manuel Baquedano quien fija una tregua hasta la medianoche de ese día 15 de enero esta tregua es aprovechada por la reserva peruana que toma colocación en los distintos fosos y en los distintos reductos junto a las tropas que han sido derrotadas en Chorrillos y que toman ubicación en los lugares intermedios de la gran barrera defensiva que es Miraflores mientras las unidades de ambos bandos están en pleno descanso el general Baquedano su estado mayor aprovecha para echar una mirada a la línea defensiva de Miraflores de pronto cerca de las 14 horas la tranquilidad se rompe con una serie de disparos la batalla estalla en todos los frentes en forma sorpresiva y violenta en esos momentos el frente chileno lo constituye exclusivamente la división Lagos la menos afectada en la batalla anterior y debe resistir sola durante más de una hora con sus 4000 efectivos el ataque del grueso del ejército peruano la llegada al campo de batalla de las restantes divisiones chilenas equilibra la acción revirtiéndose la situación y definiéndose la victoria una vez más hacia el bando chileno a las 6 de la tarde las últimas defensas peruanas caían en manos chilenas las bajas chilenas en las dos batallas sobrepasan las 5000 muertos Perú ha perdido cerca de 10.000 soldados y ha quedado sin ejército el terror se apodera de la ciudad de Lima que sufre el saqueo de bandas sueltas el alcalde de Lima solicita al mando chileno el ingreso del ejército para evitar más desmanes el general Manuel Baquedano hace su ingreso a la ciudad de Lima el 17 de enero de 1881 un año y nueve meses después de iniciadas las hostilidades terminadas las principales operaciones el grueso del ejército regresa a Chile estamos en 1881 último año de la administración de don Aníbal Pinto en el mes de julio Chile ha tenido que firmar un tratado de paz un tratado de límites con la República Argentina si recordamos al inicio de las hostilidades de la guerra del Pacífico los países integrantes de la alianza pidieron el apoyo de Argentina que se encontraba con serios problemas límites con Chile Argentina no va a entrar directamente del conflicto sino que le va a ver incluso a Brasil su mediación en sus conflictos pero Brasil para evitar deteriorar sus relaciones con Chile tampoco lo acepta en verdad a las autoridades argentinas no les interesa en ese momento el arbitraje sino que finalmente prefieren firmar un tratado con las autoridades chilenas que fija los límites de demarcación en las cumbres más altas de la cordillera de los Andes que dividan las aguas el estrecho de Magallanes será neutral y a Chile le corresponderá una faja de tierra en el norte del estrecho tierra al fuego se va a dividir verticalmente desde el cabo del Espíritu Santo hasta el canal del Viglo la necesidad de concentrar todas las energías y los esfuerzos en el norte chileno y la falta de criterio sin visión de futuro hacen creer que la zona patagónica carece de cualquier valor y eso explicaría las razones que determinaron al gobierno de la época a firmar ese tratado cuando se analizan los antecedentes de la guerra del pacífico y el conflicto en sí hay una serie de situaciones que normalmente no abarcan los historiadores y que yo creo que es interesante tocarlos en esta oportunidad en primer lugar la magnitud del conflicto considerando que después de la guerra de secesión en términos de masas movilizadas en el caso norteamericano el conflicto en el pacífico significó en un momento dado en el caso de las batallas finales para chorrillos y miraflores casi 50.000 hombres en un campo de batalla inédito hasta esa época en América del Sur Chile debió hacer un enorme esfuerzo para enfrentar esta situación ya que tuvo que montar un ejército no solamente en las puertas de Lima a 3.000 kilómetros de Santiago sino que además tener fuerzas en retaguardia escalonadas desde prácticamente la frontera mapuche en el Bío Bío hasta la zona de Antofagasta y luego Tacna el ejército chileno hasta esa época nunca había combatido en el desierto y significó un escenario nuevo hostil y complejo las temperaturas varían violentamente del calor del día al frío de la noche y eso llevó incluso a buscar soluciones ingeniosamente chilenas una solución por ejemplo fue el que las unidades usaban en el día tenidas de brin delgadas y en la noche sobre este uniforme de brin se lo caen su uniforme de paño y encima la manta o el capote para poder sobrevivir en las condiciones climáticas el escenario obligó a llevar el agua que incluso se resacaba procesando agua de mar el alimento e incluso el forraje que necesitaba el ganado por lo tanto el escenario significó incluso en la primera etapa de la campaña serios problemas para quienes no estaban acostumbrados a ese tipo de situaciones y la acción de Tarapacá es quizás el mejor reflejo de los problemas que ello produjo los sistemas de administración de intendencia de bagajes de logística eran prácticamente inexistentes y hubo que fabricarlos y para ello se contó con una extraordinaria capacidad de gente que puso su experiencia nacional e internacional al servicio de la causa de la guerra ello posibilitó que entre abril y prácticamente octubre en vísperas de la primera campaña terrestre de ese año 79 Chile pudiera desplazar a la zona norte más de 40.000 toneladas de pertrechos y cerca de 4.000 animales entre mulas y caballares para que el ejército contara con los elementos correspondientes ellos significó un enorme esfuerzo pero fue un tributo a la capacidad organizativa que posibilitó luego que a 3.000 kilómetros de Santiago a las puertas de Lima un ejército de casi 30.000 soldados chilenos tuviera todos los elementos que requería para la batalla los mejores elementos que producía la técnica europea o norteamericana fueron usados la artillería más moderna trenes blindados torpedos campos minados con minas que se hacían estallar eléctricamente ametralladoras y toda la sofisticación de la guerra se vio puesta en práctica en los campos de batalla que se extendieron desde prácticamente Pizagua hasta Chorrillos y Miraflores Chile tuvo la ventaja por su extraordinaria capacidad de organización y especialmente el rol brillante que cumplió nuestro embajador en París don Alberto Blesgana de poder contar con los elementos necesarios e incluso normarlos todo el armamento que usaba la infantería chilena independiente la marca del fusil era del mismo calibre lo mismo sucedía con las carabinas que usaban caballería e artillería los cañones eran estándar marca Krupp y eso posibilitó que el ejército chileno simplificara problemas que en el caso del adversario fueron prácticamente imposibles de reparar a lo largo de la guerra sólo como antecedente en vísperas de Chorrillos y a las puertas de Lima el ejército peruano tenía cinco calibres diferentes para sus fusiles que empleaban sus tropas Chile logra durante todo el proceso de la guerra una situación de estabilidad política interna extraordinaria en el año 81 en pleno conflicto el presidente saliente don Aníbal Pinto entrega el mando al electo su antiguo ministro del interior don Domingo Santa María no alteró el conflicto el desarrollo y la estabilidad y tranquilidad interna del país ello no sucedió con el adversario el presidente Prado que había empezado como presidente del Perú el conflicto y el general Daza que había empezado también como presidente de Bolivia en abril de ese año 79 son ambos depuestos en centras revoluciones en diciembre de ese año y son reemplazados por don Nicolás de Pérola y por el general don Narciso Campero y incluso en el caso peruano se produce un problema interno en el cual los partidarios del general Prado o pradistas van a ser mal vistos por los pirulistas que van a negarles el apoyo y incluso los elementos militares que necesitan para desarrollar sus campañas todo ello obviamente va a incidir en el desarrollo de las operaciones militares que en el caso nuestro no va a ocurrir y por lo tanto Chile puede al estudiar la guerra del pacífico determinar lo importante y lo brillante que fue de su organización resultado de un periodo largo de paz de un periodo largo de organización y especialmente los buenos beneficios que reportó para el país el concepto republicano cuando portales en los albores de nuestra república le diera al país la estructura que posibilitó años después ganar la guerra del pacífico la figura más destacada para suceder al presidente pinto era el ministro de guerra en campaña don rafael sotomayor pero al morir este se abre el camino a la candidatura del liberal domingo santamaría en las elecciones triunfa ampliamente en 1880 en momentos en que la atención pública del gobierno está en los campos de batalla y confiando en la derrota de chile se produce un levantamiento general mapuche los indígenas atacan coyipulli corta las líneas telegráficas y ponen en peligro la paz interior del país una campaña militar encabezada por el coronel gregorio urrutia se apodera de la línea del río cautín estableciendo fuertes y ciudades entre ellas nueva imperial temuco lautaro y cura cautín en una segunda campaña la fuerza expedicionaria del sur llega hasta la abandonada ciudad de villarrica en las orillas del lago se firma un tratado con los representantes indígenas para reestablecer la paz mientras tanto en lima el contraalmirante patricio lynch asume el mando del país ocupado como jefe político y militar del perú por su brillante labor administrativa será conocido como el último de los virreyes chile crea un nuevo gobierno en perú a cargo del presidente provisional francisco garcía calderón para así poder negociar el término del conflicto paralelamente el dictador nicolás de piérola constituye su propio gobierno para organizar la resistencia armada muy pronto es destituido asumiendo el mando el almirante lizardo montero quien había sido comandante de las tropas peruanas en la derrota de tacna en esta etapa de la guerra se hace presente el embajador de los estados unidos que trae la misión de recuperar los créditos prestados al gobierno de pierna para la guerra estados unidos para apoyar sus demandas decide respaldar al gobierno provisional de garcía calderón eso sí que impidiendo como sea que chile se quede con los territorios donde haya intereses norteamericanos o franceses enterado el gobierno chileno de estas negociaciones finalmente destituye al presidente provisional garcía calderón lo detiene lo manda detenido a chile y finalmente da por terminado la existencia del gobierno provisional simultáneamente la muerte del presidente de los estados unidos mister garfield significa un cambio en la política internacional norteamericana poniéndose fin a su intervención en el conflicto de la guerra del pacífico para pacificar al resto del Perú donde se ha desarrollado un intenso movimiento de resistencia el mando chileno envía entre 1881 y 1883 varias expediciones hacia la sierra el liderazgo de la resistencia es del general peruano Andrés Abelino Cáceres conocido como el brujo de la sierra quien organiza un ejército de montoneros para enfrentar a las tropas chilenas la primera expedición al mando del coronel Ambrosio Letelier fracasa en su intento de destruir a Cáceres en medio de un inclemente invierno en el curso de las operaciones una compañía del batallón Buin al mando del capitán Araneda es atacada por los montoneros en el pueblo de Sangra logrando una difícil victoria al año siguiente una segunda expedición ahora al mando del comandante Estanislao del Canto se interna en el valle del Mantaro a comienzos del mes de julio con sus tropas diezmadas por el tifus y la inclemencia del clima recibe órdenes de retirarse hacia Lima el general peruano Cáceres informado de la retirada chilena determina aniquilar a las fuerzas de Del Canto en la tarde del 9 de julio de 1882 una compañía del batallón Chacabuco que defiende el pueblo de la Concepción y que se encuentra bajo el mando del capitán Ignacio Carrera Pinto nieto de José Miguel Carrera es atacada por las fuerzas montoneras los 77 defensores resisten durante 18 horas el ataque de casi 3.000 adversarios hasta que finalmente perecen todos en combate en esta etapa del conflicto un hecho inesperado altera la situación política y militar en el Perú el coronel Miguel Iglesias antiguo ministro de guerra de Piérola y héroe de Chorrillos propone firmar la paz con Chile a cambio de que el ejército de ocupación abandone el territorio peruano el general Cáceres lo declara traidor y marcha en su contra hacia Guamachuco donde se ha ubicado la conciencia columna chilena del coronel Gorostiaga para proteger a Iglesias el día 10 de julio de 1883 se enfrentan Cáceres y Gorostiaga en esta última batalla de la guerra del pacífico las fuerzas chilenas derrotan totalmente la resistencia peruana ahora puede el peruano Miguel Iglesias firmar el tratado de paz con Chile el que se efectúa en Ancón el 20 de octubre de ese año de acuerdo a este tratado Perú cede definitivamente la provincia de Tarapacá a Chile y por 10 años las ciudades de Tacna y Arica sometiendo su soberanía a un plebiscito posterior por su parte Bolivia firma en 1884 un tratado de tregua con Chile por el cual cede a perpetuidad la provincia de Antofagasta ese mismo año de 1884 regresa las tropas chilenas victoriosas hacia la capital chilena hacia Santiago Chile se ha convertido así en una potencia al adquirir una posición privilegiada por las inmensas riquezas que ha adquirido al mismo tiempo se convierte en una potencia militar de primer orden siendo capaz de levantar un ejército y una armada de cerca de 50.000 efectivos entre la Araucanía y la capital peruana ¡Gracias!